Llegó la Navidad, y no todos tenemos el privilegio de disfrutar el verdadero sentido de la Navidad. Existe cientos de estos que esperan una Navidad feliz, acompañado de regalos, juguetes, dulces, y que para ellos la Navidad es momento de compartir alegría, felicidad y amor. Siempre llevando una sonrisa de felicidad, en sus rostros estos pequeños guerreros de nacimiento sueñan una Navidad con esperanza. Es por eso que en esta Navidad te invito a que formes parte de esta ayuda, ya que tu donación se usará para ayudar a los niños más necesitados, que han sido afectados severamente por los cortes de luz. Tu apoyo ayudará a subir el autoestima de un niño, a satisfacer las necesidades más urgentes de su familia. Tu apoyo es lo que hará posible cumplir un sueño esperado, y hacer realidad la elección de muchos niños. No dudes en dar tu donativo, ya que gracias a ello podremos llegar con tu ayuda, a muchos niños y familias de escasos recursos. No dudes en dar tu donativo, ya que gracias a ello podremos llegar con tu ayuda a muchos niños y familias de escasos recursos. Tu puedes donar un regalo a uno de estos niños necesitados. Ayúdanos a seguir ayudando y dando una esperanza en esta Navidad. Deja que la felicidad llegue a la vida de uno de estos pequeños. Ayúdanos con un regalo, alimentos, juguetes, dulces o en efectivo. Porque en algún tiempo atrás, pudo haber sido tu propia historia de vida. Hoy, tú eres la esperanza en esta Navidad. 1 2 3 4 5 6 6 Gracias.